Ya. ¿Qué es lo que hacemos en esta yuvantía? En esta yuvantía vamos a hacer un ejercicio en el cual ya nos da lo que es el rendimiento. En la yuvantía que dimos hace dos semanas, la yuvantía número 11, si ustedes recordarán, este tipo de ejercicio que era una turbina nos pedía como inciso A cuál va a ser el rendimiento de la turbina. En este ejercicio de la yuvantía del día de hoy, nos está pidiendo, nos está dando como dato un rendimiento o una eficiencia, ¿no? Así que es similar a la yuvantía número 11, pero bueno, tiene una u otra cosa diferente. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hacemos es leer el enunciado y tratar de interpretar todo lo que es. Así que comenzamos. ¿Qué dice el enunciado? Me dice a una turbina ingresa vapor y me da lo que es una presión 5,62 kilogramos de fuerza sobre centímetro cuadrado. Aparte me dice a 260 grados centígrado, me está dando lo que es una temperatura y es descargada a una presión de 0,07 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, me está dando lo que es la presión de salida. Así que esto lo voy a colocar de color verde lechuga y me dice la eficiencia térmica de la turbina es del 75%. Me puede decir acá el rendimiento, la eficiencia es lo mismo, ¿no? Así que esto coloquemos de color plomo y en la parte de acá el 75% lo voy a poner de color rojo. ¿Qué me está pidiendo? Determine inciso A, el trabajo de salida en kilogramos, me está pidiendo el trabajo de esta turbina. Inciso B, el estado de vapor, calidad y temperatura a la salida de la turbina, me está pidiendo la calidad y la temperatura a la cual sale de esta turbina. Inciso C, el aumento de entropía por kilogramos de vapor, me está pidiendo cuál es la variación de entropía durante este proceso. Inciso D, me pide un diagrama temperatura versus entropía. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Es tratar de interpretar a esta turbina acá. Lo que voy a hacer es primeramente acá voy a colocar la presión a la cual está ingresando, que es una presión de 5,62. ¿Qué más voy a hacer? Voy a colocar lo que es la temperatura a la cual está ingresando, que es 260. Eso lo pongo por acá. Y, ¿qué más voy a poner? Voy a poner la presión de salida de la turbina, que es 0,07 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Esto es acá en la salida. ¿Y qué más voy a poner acá? Voy a poner la eficiencia o el rendimiento que tiene esta turbina, que es el 75%. Así que busquemos la letra N de rendimiento. Y lo coloco en la parte de acá. El rendimiento va a ser del 75%. Y esto lo voy a poner de color plomo para que se vea. Entonces, lo que hicimos hasta el momento solamente fue interpretar el problema. Como pueden ver, no es nada complicado. Solamente es lo que está acá de dato, tratar de hacer un pequeño esquema y tratar de hacerlo. Porque en este examen de acá nos daba pura letra, no nos daba ni un gráfico. En la ayuantía de la semana pasada, nos daba lo que era un gráfico. Si ustedes recordarán, acá me daba ya el gráfico de la turbina. Así que les puede dar pura letra o también les puede dar un gráfico. Depende del examen o depende del ingeniero. Bueno, ¿qué es más lo que hacemos acá? Hacemos lo de siempre. Una vez yo tenga el estado inicial y el estado final, debo sacar de tabla todos los datos. Así que voy a empezar. Pero antes, hasta acá una pregunta que tengan. Aunque no creo, solamente hicimos colocar los datos que están en el enunciado. No hay nada complicado, nada nuevo por el momento. Entonces, pasamos al estado número 1. En el estado número 1, ¿qué es lo que tengo en el estado de entrada? En el estado de entrada tengo una presión de 5,62 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Así que coloco acá una presión 1 de 5,62 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Así que coloco acá kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, esa es la presión número 1 o del estado 1. ¿Qué más tengo? Tengo la temperatura de 260. Así que coloco acá temperatura 1, 260. La temperatura 1 va a ser de 260 grados centígrados. Y bueno, no tengo nada más. ¿Qué es lo que hago? Sacar de tabla. Ingreso con esta presión y voy a sacar lo que es la temperatura de saturación. Así que coloco acá la temperatura de saturación. Ingreso con la presión y voy a sacar la temperatura de saturación. Entonces, eso lo como por acá. Esto un poco más acá. Y bueno, saquemos. Entramos a tabla de 5,62 de presión. Entro a tabla acá. La tabla 241. Voy a la tabla 242 que se encuentra en la parte de acá. Y voy a buscar la presión de 5,62. Como pueden ver, en la parte de acá tengo 4,2. Y acá encontré 5,62. ¿Cuál es la temperatura de saturación? La temperatura de saturación va a ser la de acá. Esto lo coloco de color celeste. Y es de 155,58. Coloco acá 155,58 grados centígrados. Y ahora lo que debo saber es en qué estado me encuentro. Si me encuentro en líquido comprimido, vapor recalentado. ¿Cómo la temperatura 1 es mayor a la saturación? ¿En qué estado me encontraría? Esto lo vimos en la yuantía 1 para adelante. Si la temperatura 1 es mayor a la saturación, es vapor recalentado. Entonces, lo que hago acá es colocar la T1 es mayor que la temperatura de saturación. Por lo tanto, yo me encuentro en vapor recalentado. Bueno, una vez yo sé que me encuentro en vapor recalentado, ¿qué es lo que hago? Debo ingresar a tabla con lo que es la presión y con lo que es la temperatura. Así que pongo acá, entrando con presión, entrando con temperatura. Y lo demás es sacar datos de tabla. Por acá, por acá y bien. ¿Qué voy a sacar a esta tabla? Como estamos en sistema abierto, debo sacar siempre lo que es la entalpía. Como me está pidiendo acá un diagrama temperatura versus entropía, también debo sacar lo que es la entropía. Entonces, lo que voy a sacar acá va a ser, primeramente, la entalpía, el estado 1 va a ser igual. Y aparte, voy a sacar lo que es la entropía del estado 1. ¿Cómo sé que es vapor recalentado? Voy a tabla de vapor recalentado. Esta tabla acá, 241 y 242 es de saturación. Bien, si sigo bajando acá, en esta tabla acá, es la tabla de vapor recalentado. ¿Qué debo hacer? Debo ingresar con una presión y con una temperatura, ¿no? ¿Con qué presión? Con 5,62, que lo encuentro en la parte de acá, 5,62. ¿Y con qué temperatura voy a ingresar? Voy a ingresar con la temperatura de 260, ¿no? Así que acá busco 260, ¿no? 149, 204 y acá tengo 260. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a interceptar, ¿no? No, muy bien. Creo que está muy lejos. Ya. Debo interceptar esa temperatura, la voy a interceptar con la presión. Entonces, los datos que voy a sacar son todos estos de acá. Lo que vamos a declarar. Y esto, si quieren, lo voy a alejar un poco más para que se pueda ver un poco más. Yes, ahora sí. Y ahora esto acá lo ponemos acá. Esto lo recortamos. Y de esta manera, acá tiene la tabla, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en la tabla acá? Acá ingresamos con presión y con temperatura. Acá está la temperatura de 260 y acá está la presión de 5,62. Lo que hacemos es interceptar esto acá y esa parte va recto y lo que es vapor recalentado va a ser todo este cuadro acá. Este es el cuadro de vapor recalentado. Por si acaso, acá está el volumen específico, acá está la entalpía y la entropía. ¿De cuánto hace la entalpía? Va a ser de 711,8. ¿De cuánto va a ser la entropía? Va a ser de 1,7346. Así que eso lo copio en la parte de acá. La entalpía va a ser de 711,8 y la entropía va a ser de 1,7646. Ahora coloco acá lo que son las unidades, ¿no? ¿Qué unidad tiene la entalpía? Tiene kilocalorías sobre kilogramos. Coloco acá kilocalorías sobre kilogramos. Ahora veamos a la entropía. La entropía tiene las unidades de kilocalorías. Y acá es kilogramos por grados Kelvin. Kilogramos por grados Kelvin. Entonces, estos dos valores de acá abajo los saqué mediante tabla de vapor recalentado, ingresando con una presión de 5,62 y con una temperatura de 260. Coloquemos por acá, esto por acá y ya. Como pueden ver hasta acá, netamente todo esto lo hicimos en el primer parcial. Todo esto fue sacar de tabla de lo que hemos avanzado en todo lo que ha sido el primer parcial, ¿no? Netamente lo mismo, ¿no? Ahora lo que cambia acá es aplicar la segunda ley. Como pueden ver ustedes, ¿qué tengo acá en el estado número 2? Solamente tengo la presión de salida. No tengo nada más. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo encontrar una variable más? Si solamente tengo la presión. Así que acá pongo, si quieren, la presión 2. ¿De cuánto va a ser? Va a ser de 0,07 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Copio eso acá. Y acá coloco 0.07. 0.07. Entonces, acá es donde en verdad yo voy a aplicar la primera ley de la termodinámica. Perdón, la segunda, no la primera, la segunda. Como me está dando un rendimiento, eso me dice que el rendimiento es del 75%. Entonces, aplico la segunda ley. Lo que hago para la segunda ley, eso lo hemos visto a la juventud número 11 en la parte de acá. Para un SAEFE, es esta fórmula acá. Variación de entropía mayor o igual que el calor sobre la temperatura. Si quieren propiedades extensivas que dependen de la masa, calor total. Si quieren propiedades intensivas que no dependen de la masa, calor específico. Entonces, ocupo esto acá. Y acá lo voy a copiar. Bueno, primeramente, esto lo coloco acá y coloco acá aplicando la segunda ley. Esto por acá y coloquemos acá. Colocamos lo que es segunda ley de la termodinámica. Y la segunda ley de la termodinámica me dice que la variación de entropía es mayor o igual que el calor específico sobre la temperatura. Ahora, en el ejercicio acá, como ustedes pueden ver, ¿será que en algún momento acá me está hablando que la turbina pierde calor o que la turbina se calienta? ¿O me habla algo del calor? En ninguna parte me dice nada del calor, ¿cierto? Entonces, si es que el enunciado no me dice nada que pierde calor ni se calienta, yo digo que es adiabático. Eso le he mandado en un pequeño resumen de todos los dispositivos. Si es que el enunciado no te dice, uno debe asumir que es adiabático. Entonces, como no me dice nada del calor, digo que el calor de esto va a ser igual a cero. Muy bien, ya tengo eso. Entonces, la pregunta es, acá tengo lo que es un rendimiento. ¿Existe lo que es un trabajo o existe lo que es un estado real? Pero para encontrar este estado real, yo debo hacer un estado ideal. Tengo que hacer algo ficticio para encontrar el valor real. Entonces, lo primero que hago acá va a ser un estado 2. Acá voy a poner el estado número 2, pero voy a hacer un estado ideal, algo que no existe. Así que pongo acá estado número 2 y coloco la palabra ideal. Ideal. Y en la parte de acá, ¿qué es lo que hago? Cuando es un proceso ideal reversible, dijimos que es igual. En la segunda ley de la termodinámica, siempre que sea proceso reversible, ideal, va a ser el signo igual. Siempre que sea proceso irreversible, va a ser el signo mayor. Como estoy haciendo acá un estado ficticio, un estado reversible, ideal, lo que viene acá es lo siguiente. Coloco que la variación de entropía va a ser igual. Y como esto es cero, porque no existe calor, es igual a cero. De lo que en la parte de acá, lo que hago es encontrar. Entonces, lo que digo acá, primeramente, es variación de entropía. Bien, esto es entropía 2 menos entropía número 1. Entonces, esto lo coloco por acá y lo acomodo acá. Muy bien, coloco acá la entropía 2 menos la entropía 1 es igual a la variación de entropía. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora acá es despejar esta entropía número 1, que está con signo negativo, va a pasar al otro lado con signo positivo. Esto me va a quedar de la siguiente manera. A ver, esto no. Y en la parte de acá, a ver. Copiar. Acá pasa con signo positivo. Esto desaparece. Y como pueden ver, es un proceso isoentrópico. La entropía número 2 va a ser igual a la entropía número 1. Pero esto siempre que sea un proceso reversible. Es por eso que les dije en la identidad número 11, que si es adiabático y al mismo tiempo es reversible, siempre va a ser un proceso isoentrópico. Y esto acá lo demostramos aplicando la segunda ley de la termodinámica. Bueno, en este caso siempre ustedes hagan esa parte acá para que el ingenio sepa que ustedes están haciendo o demostrando. Entonces, al hacer esto, ya tengo lo que es una variable intensiva. Tengo lo que es la entropía. Y para el estado número 2 de acá, lo que hago es colocarlo. Coloco esto acá. Coloco que la entropía 2 ideal va a ser igual a la entropía número 1, que sería este valor de acá. Y bueno, hasta acá, antes de seguir, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Se entendió esta parte? ¿Dudas? Esto lo vimos a la identidad número 11. Pero bueno, ¿alguna duda sobre esto? ¿De cómo sacamos la entropía número 2? Ya, creo que no. Pero bueno, cualquier momento que tengan dudas, por favor, no duden en preguntarme. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es tengo la presión y tengo la entropía. Lo que debo hacer ahora es definir en qué estado me encuentro. Lo que hago es entrar con la presión y voy a sacar lo que es la entropía del líquido y la entropía del vapor. Entropía del líquido. Y acá coloco la entropía del vapor. Ingreso con una presión de 0.07. Voy a la tabla de saturación y voy a buscar la presión de 0.07. Entonces, está en la tabla 2.42. Como pueden ver, acá tengo la presión de 0.07. ¿Qué debo hacer? Voy a sacar lo que es la entropía del líquido y la entropía del vapor. Que sería esto acá, entropía del líquido. Y acá la entropía del vapor. Bueno, entonces copio esto, 0.01326 en la entropía del líquido. Y esto lo coloco en la parte de acá. ¿De cuánto hace la entropía del vapor? La entropía del vapor es de 1,9782. Esto lo voy a copiar y lo colocamos en la parte de acá. Entonces, coloco las unidades que van a ser kilocalorías sobre kilogramos por grados Kelvin. Eso coloco por acá. Esto por acá. Y bueno, acá lo que hago ahora define en qué estado me encuentro. Si me encuentro en el líquido comprimido, mezcla, vapor, recalentado. ¿Y cómo hago eso? Eso lo hemos visto en el primer parcial. ¿En qué estado me encuentro? ¿La entropía número 2 es mayor que la entropía del vapor o no? ¿1,7 es mayor que 1,97? No es mayor. Entonces, no es vapor recalentado. ¿La entropía número 2 será que es menor a la entropía del líquido? ¿1,7 es menor que 0,13? Tampoco. ¿1,7 es mayor que 0,13? Pero es menor que 1,97. Por lo tanto, este valor de acá se encuentra acá en el medio. Entonces, es el estado de mezcla. Y lo que hago acá, lo que hago acá, voy a especificar. Voy a decir primeramente que la entropía número 2 es mayor que el líquido, pero es menor que el vapor. Y, por lo tanto, me encuentro en estado de mezcla. Y coloco que me encuentro en estado de mezcla. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo que hacemos ahora es sacar las demás variables, que es la temperatura y lo que es la entalpía. Coloco acá que la temperatura número 2 va a ser igual a la temperatura de saturación. ¿Por qué? Porque me encuentro en el estado de mezcla. Temperatura 2 es igual a temperatura de saturación. ¿Qué más voy a poner? Voy a sacar lo que es la entalpía del líquido. Y aparte voy a sacar lo que es la entalpía del vapor. Entonces, ingresemos con esta presión de 0,07. Y voy acá. Voy a sacar la temperatura. ¿De cuánto va a ser la temperatura? La temperatura va a ser de 38,75. Coloco acá 38,75 grados centígrados. ¿Qué más voy a sacar? La entalpía del líquido y la entalpía del vapor. La entalpía del líquido, ¿de cuánto va a ser? Esa es la parte de entalpía. La entalpía del líquido es 38,72. Y la entalpía del vapor, 614,5. 38,72. Coloco acá 38,72. Y acá, ¿de cuánto va a ser? Acá va a ser de 614,5. 614,5. Las unidades de la entalpía kilocalorías sobre kilogramos. Entonces, coloco esto acá, esto coloco en la parte de acá. Y bueno, ya tengo eso. Esto lo saqué de tabla, ocupando esto de acá. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es, yo debo sacar cuál va a ser la entalpía, el estado número 2 de este estado que es ideal. ¿Cómo saco la entalpía? Primeramente, debo sacar lo que es la calidad. ¿Y cómo encuentro la calidad o el título? Voy a encontrar con esta fórmula acá, porque se encuentra en estado de mezcla. Solamente que la voy a adecuar, en vez de colocar acá volumen específico. En la parte de acá, voy a colocar lo que es la entropía. Entonces, coloco acá, primeramente, entropía número 2. Y acá coloco lo que es la entropía del líquido. Entropía del líquido. Y acá colocamos entropía del vapor. Y esto colocamos, que es la calidad número 2. Pero esta calidad es ideal, no es real. Con esto, lo que hacemos es reemplazar los datos. Y así obtengo lo que es la calidad número 2. Esto más por acá, esto por acá. Y bueno, reemplazamos datos. La entropía número 2, ¿de cuánto es? Es de 1,7346. Esto lo voy a copiar, lo colocamos acá. Menos la entropía del líquido. La entropía del líquido es 0,1326. Abajo, la entropía del vapor es 1,9782. Esto voy a copiar. Lo coloco en la parte de acá. Menos la entropía del líquido. ¿De cuánto es? La entropía del líquido es 0,1326. Entonces, lo que hago es reemplazar los datos. Y si por favor lo pueden calcular, ¿de cuánto les sale la calidad número 2? ¿Alguien, por favor, será que lo puede calcular? ¿Alguien? ¿Alguien? 0,8680. Gracias. 0,8680. Bueno, 0,8680. Perfecto. Esta es la calidad número 2. Ahora, tratemos de encontrar lo que es la entalpía número 2. ¿Y cómo voy a encontrar la entalpía número 2? La voy a encontrar mediante la fórmula. ¿Se acuerdan? Para el estado de mes que ocupaba estas fórmulas. Solamente que acá la voy a cambiar. En vez de poner acá lo que es volumen específico, voy a poner lo que es la entalpía. Nada más. Y bueno, esto lo pongo por acá. Y lo que hago es cambiar o adecuarlo. En la parte de acá. Bueno, en la parte de acá abajo. Colocamos la entalpía del estado número 2. Pero estado es ideal. Es igual a la calidad 2, que es ideal, multiplicado por la entalpía del vapor. Por más 1 menos la calidad número 2, que es ideal, multiplicado por la entalpía del líquido. Con esta fórmula, lo que hacemos es reemplazar y de esa manera obtenemos lo que es la entalpía número 2 para el estado ideal. Vale, entonces, reemplacemos. De cuánto era la calidad número 2 ideal, era 0,868, multiplicado por la entalpía del vapor. ¿De cuánto es la entalpía del vapor? Es 614,5. Esto copio acá. Más 1 menos la calidad 2 ideal, 0,868. Y está multiplicado por lo que es la entalpía del líquido. ¿De cuánto es la entalpía del líquido? 38,72. Si por favor lo pueden meter a su calculadora, ¿cuánto le sale? Trabajemos con tres decimales para ser exacto. ¿Alguien lo calculó ya? ¿Alguien lo calculó ya? 538,497. 497. Sí, sale lo mismo. Muchas gracias. Y esto va a ser unidades kilocalorías sobre kilogramos. Y bueno, hasta acá alguna pregunta que tengan para que pasemos ahora a responder lo que es el inciso A, B. ¿Alguna duda? Como pueden ver, también te he sacado de tabla hasta el momento. No hay nada del otro mundo. Solamente que siempre deben aplicar, siempre que ustedes tengan el rendimiento, deben aplicar la segunda ley. Y deben hacer lo que es un estado ideal antes de hacer el estado real, nada más. Entonces, pasemos al estado 2. Lo que hago acá es el estado número 2, pero este es el estado real, no es el estado ideal. ¿Qué tengo el estado número 2? Como pueden ver, solamente tengo lo que es la presión 2, que era 0,07. Entonces, de acá voy a copiar esta presión de acá. Y lo que más tengo hasta acá, no tengo nada más. Entonces, en la parte de acá voy a ocupar lo que es el rendimiento. Y bueno, ¿se acuerdan que cuando un tiempo les mostré lo que era un resumen de todos los dispositivos AF que había? Y acá en la parte de acá yo les puse que el calor es cero, a no ser que el enunciado diga lo contrario. La turbina siempre hace un trabajo, una potencia positiva, ¿no? Y acá les puse una letra N. Esta N es el rendimiento que tiene. El rendimiento para turbina es trabajo real sobre trabajo ideal. Esto es en función a lo que es el trabajo o la potencia. Pero si yo lo quiero en función a lo que es la entalpía, tenía esto. El rendimiento era igual a la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Esto acá es del estado real, como pueden ver. Y en la parte del estado ideal, era entalpía de salida. Tiene acá como una coma arriba porque es el estado ideal menos la entalpía de entrada, que es la real. Lo que hago es reemplazar en esa fórmula acá. Eso lo hemos visto en la ayudantía número 11, que era esta formulita acá. Lo que hago para encontrar lo que es otra variable es aplicar esta fórmula. Así que acá voy a poner calculando la entalpía número 12. Esto por acá no. Ya, esto acá lo voy a copiar. Y pongamos acá calculando la entalpía 2. Calculando la entalpía número 12. Y bueno, esta fórmula acá, por si acaso, esta N es el rendimiento. Lo que hacemos es modificar. Coloco acá la salida, es el número 2. La entrada, ¿cuál es la entrada? La entrada es el número 1. La salida 2, que es acá la ideal, menos la entrada, que es el número 1. De esta fórmula de acá, ¿qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo? Este rendimiento de acá ya lo tengo de dato. Ya me está diciendo que el rendimiento va a ser del 75% o la eficiencia. ¿Qué más tengo acá? Lo que es acá la entalpía 2 ideal, también la tengo. ¿Dónde calculé la entalpía 2 ideal? La calculé en la parte de acá. ¿Qué más tengo? La entalpía número 1, ya la tengo. Lo saqué el estado número 1, que sería esta parte acá. La entalpía número 1, también la tengo. Entonces, ¿qué es lo que no tengo esta fórmula acá? Lo que no tengo es lo que es la entalpía número 2 del estado real. Así que coloquemos de amarillo. ¿Qué es lo que debo hacer? Yo debo despejar de acá lo que es la entalpía número 2. Y de esa manera tengo lo que es esa variable y se acabó el problema casi. Entonces, lo que hago acá es primeramente, esto que está dividiendo acá, ¿cómo pasaría al otro lado? ¿Con qué pasaría a multiplicar o quedaría así a dividir? A ver, esto lo ponemos acá. Y primeramente coloco acá entalpía número 2. Esto va a ser igual y coloco todo eso. Primeramente, este rendimiento se queda acá tal cual. Y todo eso acá que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar. Hablo paréntesis y acá pasa a multiplicar. Ahora, esta entalpía número 1 está con signo negativo. ¿Cómo pasaría a este lado de acá? Va a pasar con lo que es signo positivo. Llegaría a sumar, colocamos acá, más la entalpía número 1 que se encuentra en la parte de acá. Entonces, esto coloco acá. Y de esta manera ya tengo la fórmula. Lo que hago es reemplazar los datos y se acabó. Y así obtengo lo que es la entalpía número 2. Así que acá le quito el color. Y reemplacemos. ¿De cuánto es el rendimiento? Ese es el 75%. Coloco 0.75. Multiplicado la entalpía 2 ideal. La entalpía 2 ideal. ¿De cuánto es? Busco acá. La entalpía 2 ideal era 538,497. Esto lo voy a copiar. Y esto lo colocamos en la parte de acá. Acá menos la entalpía número 1. La entalpía número 1. Voy a buscar. ¿Y de cuánto tenía? Era de 711,8. Esto lo voy a copiar en la parte de acá. Y bueno, coloquemos unidades kilocalorías sobre kilogramos. Ahora más la entalpía número 1. La entalpía número 1 era 711,8. Y si por favor lo pueden sumar. ¿Cuánto sale todo eso? A mí me salió 581,823. 581,823. ¿A alguien le salió diferente? ¿Sale eso? Sale eso. Ya. Como pueden ver, esta es una manera como ustedes pueden hacer. Existen otros caminos que salen los mismos. Sí, existen otros caminos. ¿Cómo podría ser otro camino? Yo podría acá, del estado 1 al estado 2, podría sacar lo que era el trabajo ideal aún. Una vez tenga el trabajo ideal, lo que hacía era reemplazar en la fórmula acá, que era trabajo real sobre ideal. Y así encontraba el trabajo real. Una vez obtenía el trabajo real, lo que hacía era despejar la entalpía número 2. O sea, era el mismo procedimiento, solo que es más largo. Existe esa manera igual que pueden hacer. Igual es válido, sí. Y le va a salir el mismo resultado. Solamente que para no hacerlo tan largo, pueden ocupar de un saco, y sacan lo que era la entalpía número 2. ¿Alguna pregunta acá? ¿Alguna duda sobre esto? Creo que esto es lo nuevo nada más. Porque en la yuantía que dimos, la número 11, nos daba el trabajo real. Acá nos estaba pidiendo. ¿Quedó clara esta parte acá? Entonces, acá tendría lo que era la entalpía número 2. La entalpía 2 va a ser del valor de 581 coma tanto. Esto lo voy a copiar y lo colocamos acá. Entonces, lo que hacemos acá netamente es sacar de tabla. Debo ingresar con lo que es la presión y voy a sacar. Primeramente, lo voy a sacar lo que es la entalpía del líquido y aparte la entalpía del vapor. Así que acá lo que hago es colocar esto acá. Esto copiemos y coloco acá primeramente la entalpía del líquido y aparte la entalpía del vapor. Entonces, procedemos a sacar de tabla. Voy a ingresar con 0,07. Si voy acá, 0,07 lo encuentro acá. Ahora saquemos la entalpía del líquido y la entalpía del vapor. Esta parte acá es lo que es la entalpía. En 38,72, 614,5. Era lo mismo que sacamos de acá. O sea, no, acá no. De la parte de acá. O sea, que esto acá tal cual lo voy a copiar porque es lo mismo, ¿no? A esa presión. Entonces, la pregunta es ahora en qué estado me encuentro. Si me encuentro en vapor recalentado, en mezcla, líquido comprimido, o en qué estado sería. Como la entalpía número 2 de acá, ¿será que es mayor que el líquido? Es mayor, 581. Es mayor que 38,72. 581 es menor que 614. Por lo tanto, este valor de acá de 581 se encuentra en el lado de acá, en este rango de 38 a 600. Se encuentra en el medio. Entonces, es estado de mezcla. Lo que hago es especificar así, diciendo que la entalpía del líquido es mayor. Acá coloco lo que es entalpía del líquido. Acá coloco la entalpía, el estado número 2. Y acá coloco lo que era la entalpía del vapor. Con esto digo que la entalpía 2 es menor que el vapor, pero es mayor que el líquido. Por lo tanto, es estado de mezcla. Entonces, si es que es estado de mezcla, ¿qué voy a sacar? Voy a sacar la temperatura 2 y aparte lo que era la entropía. La temperatura 2 va a ser igual. Acá ponemos lo que era la entropía del líquido. Es igual. Y acá colocamos lo que era la entropía. A ver, acá no. Entropía del vapor. Entonces, salpemos de tabla. Ingreso a tabla con 0,07. ¿Y de cuánto es la temperatura? 38,75. Coloco acá 38,75. Grado centígrado. Y calculemos acá la entropía del líquido, la entropía del vapor. Como pueden ver, es el mismo valor de acá. Sacamos con 0,07 la entropía del líquido-vapor. Y como estamos entrando con la misma presión, va a ser el mismo valor. Así que para economizar, me voy a copiar todo esto acá. Y lo vamos a reemplazar de un saque a la parte de acá. Con eso tenemos lo que es la entropía del líquido y al mismo tiempo la entropía del vapor. Entonces, esto ponemos por acá, esto un poco más acá. Y bueno, ¿qué es lo que me pide el enunciado? Inciso A, me pide el trabajo de salida. Muy bien. Inciso B, me pide la calidad y la temperatura. Me está pidiendo lo que es acá, la calidad y la temperatura. Pero, ¿de dónde? A la salida de la turbina. Me pide la calidad y la temperatura del estado número 2. Entonces, ¿de cuánto va a ser la temperatura del estado número 2? La temperatura del estado número 2 es de 38,75. Así que esto lo voy a poner, le quito relleno. Y este va a ser el inciso B primeramente, la temperatura. Y bueno, esto acá. Copiamos y colocamos acá inciso B. Ahora, ¿qué más voy a hacer acá? Lo que voy a hacer acá es calcular la calidad. ¿Y cómo voy a calcular la calidad si me encuentro en estado de mezcla? Voy a calcular la calidad con la fórmula. ¿Con cuál fórmula? Con esta fórmula acá. Solamente que la voy a cambiar o la voy a adecuar en función a la entalpía. Con esta fórmula de acá, coloco acá lo que es la calidad número 2. Este es real. Coloco acá, en vez de entropía, coloco la entalpía. Acá coloco lo que es la entalpía. Coloco acá lo que es la entalpía. Y acá coloco lo que es la entalpía. Ahora, lo que hacemos es reemplazar los datos. Y así obtenemos lo que es la calidad numerosa. Entonces, esto acá lo ponemos acá. Y esto lo ponemos de color negro. Y reemplazamos datos. La entalpía número 2, 581,823. Menos la entalpía del líquido, 38,72. La entalpía del vapor, 614,5. Menos la entalpía del líquido, 38,72. Si lo pueden calcular, por favor, ¿cuánto le sale eso? 0,9,432. 0,94, 1 más, 91, 9, ¿no? 0,94, 32. Ah, 32, das. 32, pongamos 3 para que sea con 3 decimal. 0,94, 3. Entonces, acá tengo la calidad número 2. Lo que hago acá es colocar y lo encierro. Como esto es mi inciso número B. Inciso B, me pide la calidad y la temperatura. Ya calculé acá lo que era la temperatura. Y acá coloco lo que es la calidad. Como pueden ver, solamente fue reemplazar en fórmula. Y este era el inciso B. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Ya, creo que no hay. Así que pasemos al inciso A. ¿Qué me pedía el inciso A? El inciso A me pedía el trabajo de salida por kilogramo de vapor. ¿Y cómo encuentro el trabajo de salida? A aplicando lo que era la primera ley de la termodinámica. Y vamos a aplicar la primera ley del SAEF. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la fórmula ocupar? Si en propiedades intensivas o en propiedades extensivas. Si yo veo el enunciado, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo el trabajo de salida por kilogramo de vapor. Me está pidiendo lo que es por kilogramo de vapor. Y en ninguna parte del enunciado me está hablando de la masa o del flujo mágico o del flujo volumétrico. Solo me habla de lo que es presión y temperatura. Por lo tanto, yo puedo sacarlo siempre en propiedades intensivas. Si es que no me habla de masa ni de volumen ni nada. Entonces, ocupo la fórmula de la parte de acá. Que es el calor específico, menos trabajo específico y demás. Copio esta fórmula de acá. La coloco en la parte de acá. ¿Y qué más? ¿Qué más ahora? Coloquemos aplicando la primera. Ahí y aparte ponemos primera ley. No. Esta, primera ley de la termodinámica. Esto lo copiamos y lo colocamos en la parte de acá. La primera ley para un cifre. Y esa es la fórmula. Ahora, de la primera ley, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir descartando. Como el enunciado acá no me habla nada de calor. Por lo tanto, yo sé que es adiabático. O voy a asumir que es adiabático. Así que voy a descartar lo que es el calor acá. Ahora, ¿qué más? Verá que el enunciado me está hablando acá de alguna velocidad de entrada o velocidad de salida. O algún diámetro de entrada o un diámetro de salida. No me habla nada del diámetro ni nada de la velocidad. Por lo tanto, yo igual voy a descartar lo que es la variación de energía cinética. Así que acá, energía cinética tampoco va a existir. Ahora, de la parte de acá, ¿será que el enunciado me está hablando acá de lo que es más o menos, no sé, una altura de entrada, una altura de salida o algo? De altura, no me habla nada de altura. Por lo tanto, tampoco existe lo que es variación de energía potencial. Tampoco existe energía potencial. ¿Y qué es lo que me queda? Me queda de la siguiente manera, el resumen. Eso ya no. Esto lo voy a copiar y acá. Me queda que acá que el trabajo es igual a la variación de entalpía. Y la variación de entalpía, ¿a qué es igual? Es la entalpía 2 menos entalpía 1. Así que acá colocamos de la siguiente manera. Entalpía número 2 menos entalpía número 1. Y de acá, ¿qué es lo que hago? Entalpía 2. Lo que hago es, para que no quede este negativo en la parte de acá, lo voy a multiplicar por menos 1. Entonces, esto acá lo multiplico por menos 1. Y esto me va a quedar de la siguiente manera, más o menos. A ver, esto coloquemos acá en color rojo. Y esto me sale más o menos así. El trabajo específico, el trabajo acá, el trabajo real, es igual a la entalpía número 1 menos la entalpía número 2. Y lo que hago ahora es completar datos, rellenar. La entalpía número 1, ¿de cuánto es? La entalpía número 1 es de 711,8 kilocalorías sobre kilogramos. Entonces, coloco esto acá, menos lo que era la entalpía número 2 real. ¿De cuánto es? La entalpía número 2 real es de 581,823 kilocalorías sobre kilogramos. Esto lo voy a copiar y lo colocamos acá. Entonces, por favor, si ustedes lo pueden calcular todo esto, ¿cuánto les sale? Esto de acá, lo que era el trabajo real. 129,977. 977, gracias. ¿Alguien puede confirmar, por favor, ese resultado? Bueno, yo creo que sí. Entonces, este va a ser el inciso A, porque me está pidiendo el trabajo. Así que acá, para no hacer, voy a copiar este cuadrito. Y este va a ser mi inciso A. ¿Alguna pregunta de cómo hicimos el inciso A? ¿Alguna duda? ¿Está claro? A ver, copiemos esto acá y esto colocamos. Inciso de acá. Esto es el inciso A. Ahora, ¿qué es lo que hago? Ya tengo el inciso A y tengo el inciso B. Hagamos el inciso C. ¿Qué me está pidiendo el inciso C? Me pide el aumento de entropía por kilogramos de vapor. El aumento, la variación de entropía. Entonces, hagamos acá, algo así. Colocamos calculando. Calculando la variación de entropía. Y la variación, muy bien. Esto por acá. No. Y bueno, la variación de entropía que es igual. La variación de entropía es igual a la entropía 2 menos la entropía 1. Así que coloco acá, variación de entropía es igual. No sé por qué cambio acá. Es igual entropía 2 menos entropía 1. De acá copiemos entropía, entropía. No calculé. Después lo calculo. De acá entropía. La es igual a entropía 2 menos entropía número 1. Y esto, sin nada. Bueno, lo que hacemos acá es reemplazar. Entropía 2. ¿De cuánto es la entropía 2? Esta entropía 2 real. Como pueden ver acá, no la calculé. Solamente calculé lo que era acá, la calidad. Por lo tanto, yo debo calcular lo que es la entropía número 2. ¿Y con qué calculo la entropía 2? Voy a calcular con la fórmula de acá. Solo que en vez de poner acá entalpía, voy a colocar lo que es entropía. Así que acá, más o menos, por la parte de acá. Ponemos y reemplazamos. Colocamos acá entropía 2. Va a ser igual a la calidad número 2. Multiplicado por la entropía del vapor más la calidad número 2. Multiplicado la entropía del líquido. Entonces, netamente reemplazamos datos y así obtengo lo que es la entropía número 2. La calidad 2. ¿De cuánto es 0,943? Multiplicado por la entropía del vapor, 1,9782. Bueno, más la calidad número 2. La calidad 2. ¿De cuánto es la calidad 2? 0,943 multiplicado por la entropía del líquido. La entropía del líquido es 0,1326. Y si lo pueden calcular, por favor, ¿cuánto es la calidad? 1,873. Muchas gracias. Y esto va a ser kilocalorías sobre kilogramos por grados Kelvin. Por lo tanto, tengo la entropía número 2. Esto, coloquemos de color negro y negro. Entonces, para hacer acá la variación de entropía, ¿qué es lo que hago? Coloco la entropía 2. La entropía 2 era 1,873. Lo copio acá. Coloquemos por acá. Menos lo que es la entropía número 1. ¿De cuánto es la entropía número 1? Es de 1,7346. Entonces, esto lo coloco acá. Y ahora, ¿cuánto le sale esto? Las unidades de esto es kilocalorías sobre kilogramos por grados Kelvin también. Si lo pueden calcular, por favor, ¿de cuánto sale la variación de entropía? 0,138. 138. Gracias. Y esto es kilocalorías. Bueno, acá está la variación de entropía. Y esto va a ser lo que es el inciso número 6. Esto, coloco acá. Y lo colgamos acá. Hasta acá. Y este es el inciso C. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Por si acaso, no existe lo que es variación de entropía negativa. O bueno, casi yo que sepa, no existe. Porque estaría violando la segunda ley de la termodinámica. Pero si en algún momento sale acá negativo, puede que sea porque en algún momento le hayan pelado en algún cálculo. Pero casi siempre positivo. Y bueno, nos falta acá el diagrama temperatura versus entropía. Antes de hacer el diagrama, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre eso? ¿Está claro? Ya. Creo que está claro. Y bueno, pasemos al diagrama. Por si acaso, yo en el Classroom le subí hace un par de días un video con un material de cómo se hacía el diagrama temperatura versus entropía. Así que busquemos esa diapositiva que lo tenía por más o menos acá. Ya. El diagrama temperatura versus entropía es como un diagrama temperatura versus volumen específico. Acá está lo que es la temperatura en grados centígrados. Acá está lo que es la entropía, ¿no? Y eso es algo así como inclinado. Sube arriba, de arriba, baja abajo. Este es el punto crítico. Por si acaso, el punto crítico, ¿cuál es la temperatura crítica y cuál es la presión crítica? Si yo voy a tabla, la temperatura crítica es la última tabla. Esto de acá es el valor del estado crítico. La temperatura crítica, 374,14. La presión crítica, 225,43. Un ejemplo. Si yo estoy graficando y la temperatura 1 de mi estado es de 500 grados centígrados, yo debo graficarlo por encima de este punto crítico. Porque en este punto de acá, en este lado de acá, la temperatura tiene que ser 374. Así que si usted tiene una temperatura por encima, tiene que ser arriba del punto crítico. ¿Qué más podemos decir acá? Esta de acá hasta acá, todo este lado de acá es, por si acaso, lo que es líquido saturado, calidad igual a cero. Toda esta parte de acá es calidad igual a 1, vapor saturado. Lo que se encuentra en el medio es el estado de mezcla. Lo que se encuentra en un costado, en cualquier parte de este punto, sin tocar la curva, es líquido comprimido. Y lo que se encuentra en cualquier parte de este punto es vapor recalentado. Y esto que está de color verde son las presiones, son llamadas isobaras, son la presión que tienen. Y nada más que del diagrama. Así que empecemos a hacer el diagrama para este ejercicio acá. Yo voy a copiar esto acá y vamos a tratar de adecuarlo en base a eso. Copiemos acá en esta yuantía. Y bueno, esto acá, hagámoslo perder. Eso también lo desaparece, desaparece. Y esto más todavía. Ya. Entonces, ¿qué tenemos acá? Yo tengo acá en el problema un estado 1 y un estado 2. ¿De cuánto es el estado 1? ¿La presión de cuánto va a ser? De 5,62, la presión número 1. Y la presión número 2, ¿de cuánto va a ser? La presión número 2 va a ser de 0,07. O sea que la presión 1 es mayor que la presión 2. Y esto más o menos va a ser algo así. La presión 1, como es 5,62, va a estar en la parte de acá. Y la presión número 2, como es de 0,07, va a estar en la parte de abajo. Bueno, que sería más o menos por acá. Esto lo ponemos por acá. Y bueno. Y esto bajémoslo un poco más abajo. Está muy arriba. Esto lo pongo por acá. Esto por acá. Y esto recto. Y esto que voy acá. Y acá pongo lo que es la presión número 2. Ahora sigamos diagramando. ¿Dónde queda el punto número 1? El punto número 1 me queda en vapor recalentado, ¿cierto? ¿A qué temperatura? Una temperatura de 260 grados centígrados. Así que coloco acá temperatura número 1. ¿De cuánto? 260. Así que coloco por la parte de acá. Ahora, ¿qué más? ¿En qué estado se encuentra vapor recalentado? La pregunta es, ¿dónde iría este punto? ¿Será que está bien si lo coloco por acá? ¿O lo coloco acá? ¿O lo coloco por acá? ¿Dónde iría? ¿En qué parte es vapor recalentado? Es desde este punto hacia acá. Toda esta parte de verde es vapor recalentado. Yo no puedo ponerlo acá. Si lo pongo acá, estaría diciendo que se encuentra en mezcla. Si lo pongo acá en la punta, estaría diciendo que se encuentra en vapor saturado. Si yo lo coloco este punto acá, estaría diciendo que se encuentra en líquido saturado. Si yo coloco este punto en la parte de acá, voy a estar diciendo que se encuentra en líquido comprimido. Como se encuentra en estado de vapor recalentado, esto tiene que ir del punto de acá para acá arriba, en cualquier parte. Yo lo voy a poner más o menos por acá. Entonces, lo que hago acá es colocar, esto voy a copiar y vamos a comenzar acá. Desde acá hasta la parte de acá, tiene una temperatura de cuánto? Doscientos sesenta. Y ahora coloquemos lo que es la entropía número uno. De ahí mismo. Y esto baja hacia acá abajo. Va a ir lo que es la entropía número uno. La entropía número uno, ¿cuánto va a ser? La entropía número uno es igual a 1,7346. Copiemos todo esto acá y coloquémoslo en la parte de acá. La entropía uno. Entonces, esto lo coloco más o menos por acá. Y a ver qué más podemos colocar. Bueno, no estoy. Y este va a ser el punto número uno. Este es el estado número uno de entrada. Número uno. Ya. Y esto más apegado por acá. Ahora pasemos al estado número dos. Por si acaso, en el diagrama que tengo acá, tengo dos estados. Un estado ideal y un estado real. Bueno, este examen solo me pide hacer un diagrama. En el examen de la semana pasada, bueno, en la ayudantía de acá, me pedía graficar ambos procesos, el ideal y el proceso real. O sea, siempre es conveniente poner el estado ideal y el estado real para que sepan lo que estamos haciendo. Así que acá lo que vamos a hacer primeramente, acá no, en la ayudantía de ahora, es diagramar. Ahora, si este es mi estado número uno, del estado uno al estado dos, voy a colocar primeramente el estado ideal. Esto más por acá y este punto, el estado número dos ideal, como podemos ver, es isoentrópico. La entropía dos es igual a la entropía número uno. Entonces, ¿dónde iría este punto de acá? Está bien si lo pongo por acá o lo pongo por acá. O tiene que ir acá abajo. Si yo sé que es isoentrópico, la entropía dos ideal es igual a la entropía uno. Yo debo colocarlo en este punto acá. Y esto de acá va a ser mi estado número dos, pero ideal. Así que acá coloco estado número dos y coloco que es ideal, no sé, una coma arriba. Bueno, ¿qué más voy a colocar? ¿De cuánto es la temperatura dos ideal? La temperatura dos ideal es 38,75 y es igual que la temperatura dos real. Entonces, para no hacerlo muy largo, voy a copiar esta parte de acá y coloquemos acá que la temperatura dos es 38,75. Esto lo coloco por la parte de acá y coloquemos acá. Entonces, esto de acá vamos a copiar, lo colocamos en la parte de acá, diciendo que esto va a ir. Ahora, esa es la temperatura dos. ¿Qué es lo que hago acá? Acá debo especificar más o menos. Acá lo que hago es, de vuelta, copio esto y coloco que la entropía número uno es igual a la entropía número dos, pero esta entropía número dos es ideal. Así que coloco una coma arriba. Y bueno, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es, debo señalar del estado uno al estado dos, siempre que sea un proceso real, reversible, ideal, siempre se lo hace de la manera, una línea continua. Bueno, entonces, lo que hago ahora es esto acá. A ver, coloquemos el punto número uno. No, vayamos al punto. Y de acá va a ser una línea. De esta parte de acá va a ir hasta la parte de acá. Coloquemos de color celeste. Coloquemos un poco más de grosor. Ya, y este es el estado uno al estado dos ideal, ya lo tengo acá. Ahora debo graficar el estado dos real. Ya hicimos acá la gráfica para el dos ideal. Vayamos al estado dos, que es acá, pero el estado real, ya lo tengo acá. El estado real se encuentra en estado de mezcla. Entonces, lo que hago acá es colocar, ya lo tengo acá el punto. ¿Y dónde debe ir este punto acá? Como el estado dos real se encuentra en mezcla, la temperatura dos es la misma que la ideal. Solamente que la calidad dos, ¿de cuánto es? La calidad dos real es de 0,94. La calidad dos ideal, ¿de cuánto era? 0,86. Así que me faltó poner esta parte de acá. Esto ponemos acá más o menos. Esto a ver, más arriba. Y acá coloco la calidad dos ideal, 0,86. Ahora la calidad dos real es 0,90 y tanto, no, 94. Va a ir más o menos por la parte de acá, ya. Entonces, lo que hago ahora, acá coloco el estado número dos, pero real. Coloco acá, más o menos. Y acá en la parte de acá, le quito la sacoma acá. Y este es mi estado número dos. ¿Qué voy a hacer? Del estado uno al estado dos también va a ir, solamente que es un proceso real. Y en el proceso real, lo que se hace es hacerlo de manera segmentada. Es decir, en líneas cortada, esto es más o menos así, esto acá. Contorno, rayas. Y sería de esta manera, más o menos. Ahora le coloco la flechita, a ver dónde está. Esto acá, la flechita, y esto le doy la vuelta para decir que va de uno, va a ir a dos. No, y esto va a ir de acá, y esto va a ir por acá. Y bueno, esta es la gráfica. ¿A qué me falta hacer acá? Me falta hacer acá, colocar esto. Esto lo coloco por acá. Pero esto va a ir acá, la entropía. La entropía número dos tiene que ser mayor a la entropía número uno, viendo la gráfica. Y veamos acá, lo que hemos calculado. La entropía número dos era de 1,873. Más o menos esto acá, lo vamos a cambiar. Más pequeño. Y esto lo voy a copiar y colocamos acá. Colocamos acá la entropía número dos. Entonces, ¿qué más me falta? Ah, cierto, me falta colocar la calidad. La calidad dos real, ¿de cuánto va a ser? La calidad dos real va a ser de 0,943. Entonces, esto lo coloco por la parte de acá, 0,943. Y bueno, este es el diagrama temperatura versus entropía. Como pueden ver, la temperatura crítica era 374, por eso lo puse acá. Pero, ¿qué pasaba si el enunciado me daba una temperatura de 500 grados, no? Si es que el enunciado me daba de 500, este punto acá, debió ir más o menos por acá arriba, por acá encima. Claro que esta línea verde iba a ir, sí, hasta arriba, ¿no? Pero debió ser por encima del punto crítico. Si es que me daba 500, ¿no? Pero como me daba 260, por eso está bien acá abajo. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el diagrama temperatura versus entropía? ¿Alguna duda?